Hey tu guapo que mira la pantalla, acércate te quiero contar una historia Esta es la historia de un político que un día se olió la nalga Este a su vez se la pasó a otro político llamado Enrique Peña Nieto Este a su vez se la pasó a Barack Obama Este a su vez a Donald Trump Donald Trump se lo pasó a Putin Putin el rey de Arabia El rey de Arabia se lo pasó a Felipe V Felipe V se lo pasó a Xi Jinping Xi Jinping se lo pasó a Maduro Maduro a Bachelet Bachelet se lo pasó a Macerebra Luego Macerebra se olió las manos Este es el olor de la política Todos los políticos huelen igual Ninguno representa a nuestra clase Clase que se sacrifica día a día Por llevar un plato de pan a la mesa Si te letra se lo pasó a Macerebra No te pones en el día No te pones en el día